Hola, hola, hola. Mi gente bella, se llegó el día de la decoración de mi cocina. Así es de que, vengase. Tómese su casecito, su tecito, su botella de agua, si está en la computadora, en el mueble. Agarre sus palomitas, sus galletitas, su panecito. Miren, con este frío se antoja todo eso. ¿A poco no? Yo digo que sí. Y yo me voy a preparar un cafecito y le voy a poner unos más melos de la galletita. Así es de que, como dice en el título, llegó la reina de la galletita que es mi cocina y por qué no yo. Me encanta todo lo de la galleta. Así es de que vamos a poner esta cocina con la galletita de la gingerbread. ¿Verdad? Hay algunas cositas aquí atrás de mí. Porque no quiero que se vaya a hacer muy largo. Bienvenidos a todas, a todos, a las personas nuevas que se están integrando a nuestra bella y hermosa familia. Mi nombre es Isabel Pavón. Aquí estamos para servirle. Mil gracias por darle like, dejar su bello comentario. Mil gracias por ser parte de nuestra bella y hermosa familia. La familia Peña Pavón le desea una feliz Navidad, unas felices fiestas, que reina la paz y, por qué no, la prosperidad también en todos los aspectos de su vida. Así es de que, véngase. Vamos a comenzar. Bueno, mi gente, yo estoy como que comiendo aquí, miren, quiero un pedacito. Son pasteles hechos como la comida de Honduras y, miren, aquí está su amiga, yo no haya que ponerme y me puse bella. Para que usted se anime a arreglarse, se anime a decorar su casa, anímese, anímese todavía. Nos faltan 22 días para Navidad, pero ya cuando llegue usted tiene, ya va a tener todo listo para que cuando venga este año 20, 24, usted lo agarre con todo. Así es de que, voy a comenzar. Bueno, mi gente, en la parte de acá, yo tengo estos quemaduras de cera que es, huele a puro pino. Y voy a estar colocándolo acá. Compré otra cosa de, para ponerle aquí a la cocina, porque quiero que la cocina huela rico. Vamos a empezar primero por esta área, que ya la tengo decorada. Ya está lista. Y, ya solo está como que, para mostrársela. Bueno, mi gente, ya está limpio aquí. Aquí tengo esta paletita, se unió ahorita a última hora. Ya todas, ya las tenía. Estas me las estuvieron viendo en un jaúl. Ya no les voy a decir dónde compré cada cosa, porque ya vieron el jaúl. Esa tablita la tengo del año pasado. Y aquí está lista ya mi área, que me encanta. Este pequeño rincón cinto me encanta, porque aquí tengo mi aceite, mi pimienta y todo. Estas medidoras las estuve poniendo ahí y sí las necesito. Sí las necesito, porque ahorita sí paso en mi casa. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero al final ustedes saben que les hago un recorrido para que puedan verlo mejor. Lo que voy a estar poniendo aquí en la cocina es mi abuelo este, que me lo vieron ya a tiempos en un jaúl. Y yo pienso que le da con todo. Bueno, mis amores, voy a estar colocando este pedacito de mármol y esta casita que yo la estuve adquiriendo el año pasado. Esto huele riquísimo. Ya la puse ahí, que tengo ese calentón que es una ollita y me encanta. Amo esa ollita. En el otro video a lo mejor vean que estuve agarrando otro calentador, que es de la galletita, pero ya no lo quise poner aquí. Mejor lo voy a poner en otra área. En mi estufa aquí voy a estar poniendo estas dos galletitas. Que es la galletita, el galletito, pero son esponjas para lavar traste, pero no las quiero para lavar traste. Miren, no me las quiero ni usar. Y las vamos a estar colocando aquí. Ahí nada más. Oh, quiero decirles, quiero decirles algo porque tal vez son nuevas y no lo sepan. Aquí en mi cocina también tengo la área de mi café. ¿Verdad? Aquí mismo la tengo. No me gusta tener como que un área aparte del café porque yo pienso que no es necesario. Yo aquí cocino, yo solo hago mi cafecito, me lo llevo a mi mueble, al post, me pongo a leer un libro y ya. Y pues aquí en la casa solo yo y mi esposo tomamos café. Es todo. Y mi esposo no siempre porque no mucho le gusta el café caliente. Él le gusta el café frío. ¿Verdad? Así es de que, pues aquí cabe todo y para mí no es ningún problema ese. Como pueden ver ya tengo la, 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 mi cafetera aquí con mi tacita que les dije que iba a ser un café. Ahorita se lo voy a mostrar. Y mi rótulo ese que dice Hakokoa Christmas Blend. Dice como se sirve aquí, ¿verdad? Y pues voy a estar colocando una tablita. Tengo esta tabla que ya tengo muchos años con ella y también la voy a estar colocando ahí de ese lado. Y tengo esta que también ya tengo como dos años con ella. Yo la voy a estar, la voy a estar poniendo que no tengo el café aquí. Mi café lo tengo aquí en esta, aquí. Ahí tengo todos mis cafés y todos mis té. Entonces aquí tengo estos, más melot, que este es de la galletita. Aquí tiene un pinito y decidí ponerlos aquí. Esta es una casita. Esta y como también se trata de la casa de la gingerbread y la, eh, dije, no, pues queda perfectamente aquí, ¿verdad? Aquí de este lado. Tengo esta galletita que miren que hermosa, que hermosa. Entonces esta bella galletita yo la voy a estar colocando aquí como para poner la cuchara cuando cocino y sí la utilizo. Tengo estas dos casitas y la voy a estar poniendo arriba de la cafetera. Que miren que bonitas están, están hermosas. Estas las tengo desde el año pasado. Y no sé, mi gente, este día yo me siento radiante, me siento fabulosa, no sé. Agarren todas esas energías que ahí les va. ¿Verdad? Somos energía todos. De usted depende qué energía brote. La mía, olvídese. Olvídese a todo lo que da. Energía del cielo. Bueno, mis amores. Tengo este bello y hermoso casca nuez que también lo voy a estar recordando ahí. Me siento muy bendecida y me siento privilegiada poder entrar a sus hogares. Gracias por su tiempo. Gracias. Miren, ahí está el casca nuez. También tengo esta otra tacita que se añadió este año. Ya la tengo aquí lista, miren, con la galletita. Es un cuchillito, pero no lo quiero mover porque, ay no, no, ya lo tengo aquí todo listo con estos dulcecitos. Y miren qué lindo, hermoso. Se está viendo todo. Tengo este hermoso letrerito, hermoso, lindo. Yo creo que ya tengo como unos cuatro años con él y es algo que me encanta. Dice cookie with. Santa decía aquí, pero yo se lo quité y le puse la galletita de jengibre. Miren qué hermoso. Esto me va a ayudar también para tapar los tomacorrientes. Y lo voy a dejar ahí. Ustedes opinen, a ver cómo queda. Pero eso se ve hermoso. Y voy a estar poniendo también mis bellas tazas de colección que me encantan. Que las estuve comprando en Walmart. No, 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 no. Eso está quedando precioso. Tengo también estas bellas, por eso soy la reina de las gingerbread. Mi cocina es la reina. Hello. Entonces voy a estar poniendo estas hermosas medidoras. Tengo estos dos también que son como moldes para las galletitas de jengibre. Y así nada más se va a quedar esa parte de aquí. Y tengo la galletita de jengibre que también la voy a poner ahí. O sea, es una tabla de picar, pero yo no la uso. La quiero solamente para mirarla ahí porque me gusta. Se ve bonita. Y vamos a estar colocando mi casita de jengibre. Uy, 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 está hermosa. Esto está inmenso, mi gente. Está inmenso. Aquí adentro tengo cafés porque no puedo tener tanta galleta. Miren, no se me antoja yo. En una sentada me las como todas. Solo tengo estas galletitas que dicen que son de Meme Gingerbread. Y las voy a colocar aquí porque así también no las veo. Y se va a estar quedando así. Así como ven ahí. También tengo este platito y este sí lo voy a estar colocando aquí, a ese lado. Así nada más. Bueno, mi gente, tengo a todos los años siempre tengo como un, como un estante donde poner así cosas. Pero dije, este año no. Este año va a ser diferente. Vamos a hacer algo diferente. Ya lo tengo listo con las tacitas y todo. Ahorita van a mirar. Miren, así nada más. Solo estuve colocando, como por ejemplo, esta velita que eso también es como una ollita. Esto huele riquísimo y es de, es natural. Las dos de jengibre. Esto también. Esta mantita. Y eso nada más. Estas tacitas son de la casita de jengibre. Y ya tengo tiempos con ella nomás que las fui recolectando para este día de hoy. Bueno, mi gente, tengo este otro letrerito y yo para tapar los tomacorrientes, yo lo, lo tapo con esto. Me ayuda mucho porque así no se, no se ven. También tengo, ya es diciembre, también tengo la casita esta de jengibre. Por eso ella es la reina del jengibre. Entonces, voy a estarla colocando aquí. Ya tiene, ya lo tengo aquí con el número dos. Ya lo tengo ahí listo. Ahí lo voy a estar colocando. Miren ustedes. Quería poner un árbol aquí en la cocina. Pero dije, no sé si ponerlo sí o no. Y como dice aquí en el título, también ya recibí el primer regalo de mi hijo. Que me estuvo regalando una casita de la jengibre. Quédese, quédese hasta el final. No se me vaya que todavía no terminamos. Pero voy a ver si pongo el árbol. Si pongo el árbol, cuando haga el video de la entrada, se lo notifico y se los digo. Porque tengo muchas cosas de la jengibre como para poner un árbol pequeño aquí en la cocina. Pero todavía no sé. Todavía no sé. Por lo tanto, así se va a quedar. Estuve haciendo un cambio ahorita solamente con la planta que tengo acá arriba. La estuve. Tengo una taza gigante que la compré hace años. Hace como unos cuatro años. La compré para un verano y lo hice como un florero en color amarillo. Ahí está el video en el canal. Y esta vez quise poner mejor la planta natural. La puse ahí. Y nada más en lo que se va a quedar en el refrigerador. Y también voy a estar ahorita colocando la toallita de aquí. Que me la estuvieron viendo en un jaúl. La toallita de la ginger. Siempre me gusta dejar esto aquí porque aquí pongo lo caliente. Y también va con la decoración que es este color de la ginger. Este color de este vestido. Que me ha encantado como me quedó. Como me queda bello, hermoso. Soy una mujer hermosísima. Y la verdad aquí se ve como el vacío donde tengo mi frutero. Pero creo que lo voy a volver a poner con unas manzanas rojas. En este lado del lavadero yo voy a estar poniendo esta tablita. Ahorita les voy a mostrar aquí ya cuando les haga el tours. De todo. Tengo esta, miren. Esta casita, miren que... También es de la jengibre. Y yo estuve comprando, no sé si se les mostré este en el jaúl. Este es para lavar las manos. Y viene junto con este. Que aquí trae para lavar los trastes. ¿Verdad? Y lo voy a estar colocando de este lado. También de este lado tengo el jabón para... Para los trastes. Y tengo aquí mi cepillito. Y ahorita cuando les hagan el jaúl, el tours. Ustedes lo van a estar mirando como quedó de hermosa la cocina. Ahorita les voy a mostrar las repisitas. Ah, espérame. Bueno, mi gente. Y aquí de este lado estuve poniendo la corona que hice el año pasado. Nomás que ahorita no tiene batería. No tiene, pero sí se la voy a poner con las casitas y la gingerbread. ¿Verdad? Ahora sí que sí se completó toda la cocina de la gingerbread. No se quedó nada por fuera. Tablas, tablas de picar, de todo. Hasta una libreta de la... Para apuntes de la gingerbread. Todo, hasta los tapetes. Ahorita vamos a estar poniendo los tapetes. Bueno, tengo este tapete. Está inmenso. Está inmenso, mi gente. Miren. Y todavía me queda grande. Y lo voy a estar colocando aquí. Ahorita ya cuando haga todo, ustedes lo van a estar apreciando mucho mejor. Y también tengo esta, que esta la agarré el año pasado, vean. Esta que es de las casitas y la gingerbread. Y la vamos a estar poniendo de este lado. Luego ya, ahorita que vean en el tour, lo van a estar apreciando mucho mejor. ¿Qué les ha parecido? A mí me ha encantado. Díganme ustedes que no. Yo digo que sí. Esto quedó hermoso. Así es de que... Son ideas que usted puede tomar. Yo fui recolectando todo. Así es de que yo soy la reina de la gingerbread. Mi cocina. Bueno, mi gente bella. Hubieron unos cambios. Estuve quitando el árbol, el pino que compré. O sea, el real. El real. Lo estuve pasando para aquí, a la entrada de la casa. Así es de que cuando ya haga el video de la entrada, ustedes lo van a estar mirando. No sé. Perdón. No sé si lo voy a decorar. Como les digo, todavía no sé. ¿Verdad? Porque ya hay mucha decoración en la casa. Así es de que... Pues este día, la decoración era en este color, que es el color de la gingerbread con rojo. ¿Verdad? Y por qué no, un poquito de verde también. Un poquito de verde. Así es de que el otro año, pues no sabemos si lo vamos a poner del mismo. Si se pusiera del mismo, pues no le hace, mi gente. Usted con lo que tenga, decore. ¿Verdad? Por lo importante es decorarlo, tener su porcina limpia y ordenada. ¿Verdad? De este lado de aquí yo tengo toda mi colección de tazas. Como pueden ver, toda. Y aún faltan más. Aún faltan más, pero no... Ahí tengo las que más uso. Así es de que voy a estar demostrando este lado, donde tengo las repisas que me estuvo poniendo mi esposo para el otoño. Y quedó muy bonito, porque ahí tengo... Ahorita van a ver la decoración. Así es de que miren, así quedaron las repisas y me encantó el resultado. Estuve dejando esos mangos con esas manzanas. Bueno, mi gente bella. ¡Ay! Les voy a mostrar mi regalo. Y fue este. Me lo estuvo regalando mi hijo. ¿Verdad? Y me encantó. Hijo, si miro el video, gracias, mi amor. Mi corazón, mi bello. Así es de que él sabe lo que me gusta. ¡Ay! Es una buena taza. Es una nueva tazita y el nuevo platito. Y... Me encantó, me encantó. Bueno, mi gente. Entonces ahorita los voy a dejar con el tour. Para que vean bien cómo quedó toda la decoración. Mil gracias por estar ahí. Mil bendiciones. Gracias, de verdad, por todo el apoyo que me han dado en todos los videos anteriores. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, que a mí me encantó. Así es de que dejen su dedito arriba. Suscríbanse si no se ha suscrito. Para que YouTube le notifique cada vez que esta belleza suba videos para usted. Gracias por dejarme entrar en sus casas. Y la familia Peña Pavones desea felices y bendecidas fiestas. Y nos vemos en el próximo videito. Gracias. 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 Gracias.